y mientras más la escucho más me gusta mientras más la escucho más me gusta voy a bajarlo un poquito por aquello de bueno en qué nos quedamos vamos para sketchup vamos a seguir dándole continuidad al proyecto que hemos estado trabajando para conocer un poquito más de sketchup y miren lo interesante de sketchup déjame poner esto más o menos en 20 es que acá lo escucho duro y creo que se está explotando ok vamos a cambiar de camarita como siempre pasa que me gusta verme un ángulo distinto pero vámonos para sketchup para acá y entonces vamos a abrir el proyecto que hemos estado trabajando si se recuerdan pues podemos tocar el icono de los proyectos ya trabajados y se supone que en un par de minutos o segundos se abra el trabajo ok y pues lógico déjame dejar que los plugins y los software externos que tengo pues se sigan también actualizando y entonces creo que ya estamos ok ustedes se recuerdan aparte falta un detalle déjame abrir aquí la bolita ahí está me encanta ok déjame colocar la carita esta por aquí no molesta ahí quizás molesta pero me quedan por acá arriba que es más o menos donde siempre hemos estado ok se recuerdan que ayer hicimos estos estas escenas estos scenes de front, top view, back view, etcétera, etcétera si queremos hacer algún tipo de perspectiva por ejemplo aquí le digo camera perspective y entonces me acerco más o menos y coloco algún tipo de perspectiva a ver que cuál se ve mejor yo creo que ésta me gusta creo que ésta me gusta ok vamos a más o menos colocar una perspectiva así que se yo, más o menos de este tamaño ok y entonces aquí podemos hacer lo mismo que aprendimos a hacer ayer view, animation, add scene entonces a esta escena vamos a darle un right click, rename y vamos a decirle perspectiva enter y ya tenemos un tab o una escena de perspectiva la cual podemos mover move left o move right como queramos, donde queramos colocarla vamos a colocarla al final y ya tenemos una navegación entre top front back y perspective la perspectiva pues tiene todas las medidas si hay alguna que me crea algún tipo de conflicto pues de igual forma puedo seleccionarla, por ejemplo ésta, aquí hay un 2 pero parece que está metido entre la pared puedo dejar si puedo seleccionar ese número 2 vamos a darle shift ok, ahí estamos y le decimos edit hide ok, y en la perspectiva pues le damos up y se supone ahora que ese número 2 no salga ok se recuerdan que ayer nosotros llevamos nuestros elementos a layout y en layout los colocamos más o menos para una presentación de un objeto from back etc etc y más o menos en perspectiva pues resulta que como yo acá en sketchup actualicé la forma de ver el modelo en blanco solamente líneas nada de textura pues layout mantiene ese vínculo con el proyecto y si yo ahora voy un momentito y quiero abrir layout déjame abrir layout rapidito y voy a subirlo para acá para que se vea cuando si se fijan en el recuadro de acá abajito van a ver las imágenes de ayer donde tenían la textura, el color, etc etc pues cuando yo toco ahí para abrir ese panfleto me sale una ventana déjame ver si puedo mover esto para arriba me sale la ventana de layout diciéndome que hay unas actualizaciones yo digo pues si actualiza y le digo update all cuando él actualiza miren como él cambia las ventanas o las imágenes que yo tenía aquí al estilo de diseño que está ahora mismo en sketchup con la imagen front en línea back en línea y la perspectiva en línea la perspectiva es otra porque está leyendo la información normal el modelo original pero yo quiero que me cambie esta escena aquí está ahora sí a la escena de perspectiva con lo de ahí no hace nada se supone que cambie por eso es que les digo que el layout es medio medio, medio, medio a veces hace lo que uno quiere que haga y a veces hace lo que le da la gana y por más que yo le estoy diciendo quiero ver la escena de perspectiva pero no me la cambia ok tranquilo, no hay problema vamos a hacer algo vamos a darle delete ok, vamos a darle delete file insert cuarto open y aquí está ok y quiero la escala de uno y medio no, uno y medio, perdón de tres cuartos es el que le cuadra y lo quiero ver en forma de perspectiva es vivo ok so vamos a cerrar la ventana bueno es que la perspectiva en realidad es más grande porque la estoy sí porque yo en SketchUp hice como un zooming ok, no hay problema y entonces vamos a colocar esta perspectiva aquí y hasta podemos eliminar esta gráfica que hicimos ayer para quedarnos solamente vamos a borrar esta también y borrar esta de acá arriba ahí no sonó borrar esta de las medidas y entonces vamos a hacer algo vamos a seleccionar todo esto y venirlo más para el lado y entonces ahora podemos seleccionar nuestra perspectiva y más o menos colocarla así y ahí está más bonita anyway la cosa es que Layout se mantiene en comunicación con SketchUp y dependiendo de lo que usted haga en SketchUp acá también puede afectar y lógico Layout muchas veces lamentablemente hace caso o no hace caso de lo que ustedes necesita hacer por eso es que a mí me gusta utilizar InDesign para este tipo de de presentación vamos a darle Save y vamos a cerrarla por el momento y vamos a regresar acá a nuestro modelo ok esto está bien de de presentar nuestro modelo en Top View que sería de planta en Front View etcétera etcétera pero si se fijan nosotros estamos viendo el Front View de lo que sería el cuarto pero no estamos viendo el cuarto per se la distribución la parte de adentro las dimensiones internas al igual que el Back View hay una forma hay una herramienta vamos a ir vámonos a la perspectiva hay una herramienta que nos va a ayudar déjame apagar un momentito en los tags voy a apagar las dimensiones medida hay una herramienta que nos ayuda mucho para hacer secciones ok y se llama esta que está aquí Section Plane ok y en Section Plane lo que hace es que me crea como es como un cuchillo que me parte donde yo donde yo lo coloque sea la mitad un poquito más para el lado un poquito más para atrás me parte por la mitad el objeto el modelo y me desaparece un lado vamos a ver si haciéndolo se entiende mejor podemos seleccionar la herramienta de Section Plane y en Section Plane si se fijan miren el el cursor como se carga con un cuadrito a color sea en verde sea en rojo o sea en violeta etc él está buscando donde yo quiero colocar para entonces hacer el corte vamos a decirle que yo me quiero colocar digamos en este plano no el de acá quiero colocarme en el eje de X ok y vamos a darle un un click para que se prepare y me va a preguntar ¿qué sección es esta? yo quiero que esta sea la sección 01 con el símbolo digamos este A ok y le decimos ok y ahora eso que yo escribí si se fijan está colocado aquí con el símbolo A ok entonces vamos acá si se fijan ahora esa sección como la puse en el plano de la pared pues se ve negro ese pedazo pero yo puedo entonces ahora con la herramienta de mover la letra M seleccionar ese Section Plane esa herramienta y moverla hacia adelante o hacia atrás y vean como él va cortando el cuarto completo o sea si lo llevo hasta el final lo corta completo lo desaparece pero él está haciéndome como un corte en la radiografía o en el en el objeto en el modelo ok yo le voy a decir mira hazme una sección que vaya digamos la voy a dejar aquí para que se vea esta pared del closet pequeño o la puedo llevar hacia adentro digamos hasta aquí si lo dejamos hasta ahí vamos a dejarlo hasta ahí ok entonces vuelvo otra vez me acomodo déjame decirle Parallel Projection ok y entonces aquí tenemos yo estoy en Parallel Projection perspectiva Parallel Projection exacto ahí estoy en Parallel Projection y ahora yo estoy viendo una sección de mi cuarto en vez de ver la pared con la puerta yo estoy enseñando un corte en el modelo que estoy trabajando donde le dejo saber a la gente si yo prendo ahora las medidas así está está encendida ok voy a el layers de medidas y le digo pues mira la ventana te mide tres pies de ancho nueve pulgadas y de alto te mide cinco pies seis pulgadas el closet perdón te mide unos dos pies ocho pulgadas de pared a puerta y que otra medida yo puedo enseñar aquí ya tenemos la de los trece pies aquí hay una escondida que creo que esa es la de cuál será esa medida anyway yo puedo decirle que aquí esta medida la puedo o borrar o decirle hide vamos a dejarla vamos a decirle hide hide y esta que está aquí al ladito hide y vamos a hacer una nueva escena vamos a decirle view animation añadir escena y ahora vamos a decirle save as new style ok le decimos create scene y esta se va a llamar rename sección uno sección uno era así sección uno eh a ok y entonces ahora si yo por ejemplo voy a a la escena de perspectiva se abre se sale el corte que le hice y si quiero ir a la sección A simplemente toco y entra el corte ok y entonces este corte esta sección entonces yo puedo llevarla a layout por ejemplo déjame abrir layout ok y quiero crear una nueva página y quiero insertar el proyecto de cuarto ok y aunque aquí se ve la sección yo puedo decirle que me ponga esto a escala de una pulgada déjame achicar esto hasta aquí y si se fijan en el dibujo en la sección se está viendo el corte de la herramienta y eso yo no lo quiero vamos a ir un momentito vamos a darle save vamos a ir a sketch up de vuelta y vamos a decirle que me esconda el corte ok vamos a darle vamos a darle save vamos entonces a buscar otra otra sección vamos a crear otra sección vamos a decirle que yo quiero hacer una sección una nueva sección en este plano y quiero y quiero que se llame sección 2 en este caso pues va a estar en el grupo B con el símbolo B le digo ok selecciono la herramienta y la muevo entonces yo quiero que ahora me muestre digamos el hueco de la puerta la mitad de la puerta con las ventanas más o menos hasta ahí ok y vamos a orbitar para más o menos quedarnos con esta cara le digo cámara perspective cámara paralel projection ok yo creo que esta es la te digo ya mismo ok vamos a decirle aquí que la herramienta la quiero hide la quiero desaparecer para que no se vea ese gris ok y vamos a acercarnos un poquito y vamos a colocarlo más o menos ahí y entonces aquí podemos en las medidas decirle que esta la quiero hide y esta que está por aquí la quiero hide y quiero hacer unas medidas nuevas donde yo indique pues mira esta ventana el hueco de la ventana mide 5 o 6 del borde de la ventana hacia abajo tenemos unos tres pies le podemos decir aquí que el marco de la puerta como hemos dicho la pared que está de canto mide unas 6 pulgadas podemos podemos también decir que el piso mide unas 4 pulgadas desapareció donde se fue y entonces aquí tenemos una medida escondida a ver si puedo vamos a decirle hide y esto yo creo que es la puerta per se ok y vamos a decirle aquí que la puerta el hueco de la puerta mide unos 9 pies 8 pies perdón aquí tenemos otra medida vamos a decirle hide y vamos a decirle que aquí de esquina a esquina tenemos unos 12 pies ok y yo creo que con eso podemos hacer otra nueva escena le decimos animation at a scene y esta va a ser rename sección 2 a enter ok entonces vamos a asegurarnos sección 1a ok pero no le di un update vamos a decirle hide y esto que está aquí hide que es la otra sección y ahora vamos a decirle update vamos a la sección 2a y esta está perfecta porque a esta la actualizamos volvemos a la sección 1a y ahora se supone que aparezca sin ninguna sombra de herramienta ok so tenemos nuestra sección 2 vamos a darle un save y vamos a decirle importar file import o insert el proyecto cuarto y vamos a decirle lo mismo lo mismo quiero una escala de 1 y la herramienta sigue apareciendo no me la quiere desaparecer eso vamos a moverla por aquí al ladito y entonces vamos a duplicar con opción click and drag y entonces esta le decimos que quiero ver la escena no me sale voy a tener que darle save voy a tener que darle quit ok pues close out layout quit layout layout es bueno pero también es está dando problemas ok aquí está layout vamos a darle update y entonces aquí está el segundo papel donde yo quiero decirle que quiero ver la escena de sección 2A y ahí cambio ok entonces ahora pues yo puedo más o menos cerrar y abrir mis ventanitas a gusto y acomodarla más o menos al ladito para que se vea algo bonito más o menos ahí a la distancia que hay y entonces aquí tenemos dos secciones aquí es donde ustedes pues entonces le escriben con su herramienta de texto sección 1A vamos a agrandar ese texto sección 1A y esto está a escala ¿cuál era la escala? una pulgada esto era una escala de una pulgada es un pie ok escala de una pulgada es igual a un pie con cero pulgadas ok entonces esto esta información de escala siempre tiene que estar en todos los dibujos en las secciones por aquí por aquí sección 2B a escala de una pulgada es igual a un y entonces tenemos las medidas etcétera etcétera y ya podemos darle save save y podemos darle ahora close close all entonces regresamos a SketchUp y esa era la herramienta que quería enseñarles en el día de hoy que era la herramienta de secciones para presentar sus secciones volvemos otra vez y vamos a la perspectiva tenemos una perspectiva vamos a la escena de sección A y ahí me enseña el corte de los muros y la sección B que es el otro lado donde me enseña solamente el corte un poco más hacia adentro y no se ve la pared del closet así que vamos ya a ir despidiéndonos déjame ir cambiando aquí de camarita y espero que les haya gustado la continuación del día de hoy con la herramienta de secciones vamos a seguir aprendiendo vamos a seguir aplicando otras herramientas y disculpen que Leia se porte tan mal pero hay que conocer los programas los programas pues hay que reconocer que no son perfectos y que tienen sus detallitos yo creo que ya para la próxima clase vamos a introducir vamos a modelar el patio o una sección del patio vamos a ir al 3D Warehouse para bajar plantas etcétera etcétera y entonces vamos a conocer un plugin nativo de SketchUp el cual te hace versiones creadas de tu modelo con inteligencia artificial todavía ese tema yo lo toco con pinzas porque a veces se ve bien lo que te hace y a veces tú dices como que no 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 pasa no pasa espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en la próxima llévatelo viento con inteligencia y nos vemos en la próxima lévatel